¿Qué tal espartanos? Les habla Drac. En esta ocasión traemos una invitada muy especial, una más de nuestras entrevistas a las auténticas chicas gamer. Nosotros no les vamos a traer a chicas poser que son muy bonitas, muy guapas. También nuestras espartanas y también nuestras chicas gamers son muy hermosas y saben jugar videojuegos. ¿Y qué crees? Lo mejor de todo es que te ganan a ti. En esta ocasión, desde allá de aquella tierra, tierra que me gustaría mucho visitar, Chile, tenemos a Yoshi Cat Player. ¿Cómo estás, Yoshi? Hola, muy bien. Feliz de estar acá. Muy bien, Yoshi. Excelente. Oye, estamos viendo que eres una gran chica gamer. Sabemos que no todas juegan exactamente lo mismo. ¿Tú qué juego es el que más te apasiona a ti en este momento? En este momento, bueno, yo estaba jugando Minecraft, mucho Minecraft, mucho minijuego y eso, pero me aburrió, pero todavía lo juego para seguir trayéndolo a mi canal, pero ahora estoy jugando un poco los juegos antiguos, como el Half-Life, el Portal, y me gustan mucho los juegos, por ejemplo, la saga de Assassin's Creed, me encanta. Te encanta la de Assassin's Creed. Ok, de esa saga. A ver, vamos a hablar un poquito de esa saga contigo, Yoshi. Tú dime, ¿cuál es la historia que más te gustó? La de Connor. La de Assassin's Creed 3. ¿Te gustó más la de Connor? O sea, que de plano mandas a volar a Altair y mandas a Ezio Auditore, mi personaje favorito en lo personal. No, pero Ezio me gustaba, pero los últimos dos ya eran mucho, en que se fue a no sé dónde, hacia la cuestión. Bueno. Ahí ya me aburré un poco, pero al principio era muy bueno, o sea, me gustaba. A mí me encanta el final de Assassin's Creed 2, cuando encuentra los restos de este, de Altair. De Altair. Oh, sí, 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 muy muy bueno, épico. Así es como me van a encontrar a mí después de mucho tiempo, así voy a estar sentado así con la máscara, por fin me la van a poder quitar, es decir, encontramos al maestro, drag, hermano. Ay, va a decir, los mejores videojuegos van a estar aquí todos empolvados y así, van a estar así. Chulada, ¿no? El computador. Es que es un final épico, chulada. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok, a ver, Yoshi, este, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas jugando videojuegos? La verdad es que desde que tengo memoria, porque cuando era muy chiquitita, tenía a mis primos que tenían la Nintendo NES y la Nintendo 64, entonces cuando yo iba a su casa, los veía jugar, y cuando yo iba y ellos no estaban, yo jugaba, porque no dejaban jugar. Sí, era, era muy típico, de hecho, casi todas las historias de las chicas gamer empiezan de la misma forma, ¿no? O sea, no, no nos adecuamos a los tiempos modernos y saber que a lo mejor una hija, una hermana, una prima, a lo mejor le gustan los videojuegos y le gustan las cosas de hombres, ¿no? Entre comillas. Pero te encontramos a ti, Yoshi, y hacemos la comparativa con otras chicas gamers de qué es lo que las une en común, y parece ser que son las plataformas de videojuegos de control. Quiero que me digas, este, ¿qué más te gustaba, qué disfrutabas tú cuando tenías ese Nintendo 64, por ejemplo? O en el Nintendo 64, me gustaba mucho Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Sí, me gustaba mucho, y era, no sé, tener una didáctica con el personaje me gustaba, y fue ahí cuando empecé a tener simuladores después y empezar a jugar lo que no me dejaban mis primos, porque era como, ¿cuándo pasé este nivel? No, todavía no lo he pasado cuando yo lo paso. Muy bien. Ok, correcto. Ahora, ¿qué juegas en este momento a través de...? Tienes una PC para jugar, ¿verdad? Un notebook, sí, pero es piole, o sea, no tiene mucho, mucho de gamer, no puedo jugar juegos altísimos, pero tengo una Xbox, y ahí puedo jugar más, las cosas más recientes. Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, tú en este momento, en tu, en tu computadora, pues sí puedes jugar, obviamente, no alta prestación, pero sí puedes jugar videojuegos, o sea, sí, sí, etcétera. ¿Tienes cuenta en Steam? Sí, y juego, tengo el Garry's Mod, y otro juego. Garry's Mod. Ok, no te preocupes. El Garry's Mod. Vas a dejarnos tu user, tu user, para que se contacten espartanos que quieran jugar contigo. Ojo, ojo, quiere jugar con ustedes, no pretende una relación. Sí, exacto, por favor, no empiecen con su, oye, eres muy linda, me darías tu Skype. Sí, 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 lo entiendo. ¿Qué pasa cuando juegan contigo? ¿Sabes qué? Mira, mira, te voy a ser honesto, este, Yoshi, te estoy viendo en este momento, y reflejas todas las características de un, de un chico geek hecho mujer. Sí, o sea, te estoy viendo tus ademanes, tu forma de ser, tu forma en cómo te expresas, y yo estoy viendo a un chico gamer, de esos de los que muy pocas veces sale de su habitación, pero ahora te estoy pasando al lado femenino. ¿Esto es cierta mi percepción o estoy equivocado? ¿Tienes amigos allá afuera? No lo sé, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué, Cris? Que si te asomas a lo mejor ves todo en gráficos ultra. HD. En HD, 4K, te lo puedo asegurar. No, hombre, los gráficos están fregones. La vida real tiene gráficos padrísimos. No, yo, yo sí tengo amigos, pero soy de salir, o sea, voy al colegio y todo eso, y tengo mis amigos y, y salimos, pero salgo los viernes o cosas así, y no, no soy de salir mucho, tú en la época cuando era chica que, que no salí nunca, o sea, tuve mi fase oscura. Claro, claro, te entendemos, creo que todos lo hemos tenido. Sí, muy antisocial. Muy antisocial, correcto, bien. Ahora, tus amigos saben que eres una chica gamer. Pues sí, y a veces me cuesta hablar con chicas de mi edad porque ellas no juegan, y, y es como que les empiezo a hablar de todo este mundo de videojuegos, y me quedan como, ah, y que es AFK, y que es PVP, que es Minecraft. Ajá. ¿De qué estás hablando? Así que cuando tengo hartos amigos hombres con los que hablo de esto, mi, 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 mi. Claro. Oye, ¿eres fan del anime? ¿Te gusta el anime? Sí. Sí. Oye, aquí entre nosotros, ¿cuál es tu, tu mejor, o sea, tu mejor concepto de anime, o tu mejor, eh, ¿cómo te diré? Este, ¿qué es lo que más te gusta de, de todas las versiones de anime que existen? Sí sabes a qué me refiero, ¿no? A, 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 a género. Exacto. ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Sea honesta! Me vas a quedar mirando así con cara de WTF, pero me gusta. ¿Estás listo? Sí, claro. El Yuri. ¡Oh! Bravo, eres de las mías. ¡Uh! Sí, sí, o sea, sí, te entiendo perfectamente. Te gusta el Yuri. ¡Ah, chulada! A mí también me encanta, me encanta. Es una de mis pasiones favoritas, es el Yuri. ¡Qué bueno, qué bueno! No sé por qué todas las chicas, todas las chicas andan con el yaoi, y uno les pregunta por el Yuri, y no, ¿qué hagas con el yaoi? Y el yaoi, tú ves la historia y es muy, muy cursi, o sea, las otras son como el amor prohibido, que el agustión, las mejores amigas, que pasa a ser un poco más, y es más entretenido, no sé. Sí, claro, claro. Pero el yaoi no me gusta. Los cambios, la frustración, el decir, ¿qué está pasando? Sí. Y así como que en el yaoi es totalmente así como que es el clásico sensei con el nubil chavito, y así como que se enamoró. ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces, a mí sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno que fíjate que hablemos de estas cosas, que son muy actuales entre los jóvenes como ustedes! Y pues bueno, a todo esto viene la pregunta obligada de siempre. ¿Has recibido insultos por ser una chica gamer? La verdad, en la vida real me dicen, cuando saben esto, dicen cosas como que ah, pero esas son cosas de hombre, no, que te crees hombre o la cuestión, y a veces dentro de juegos me dicen, oye, andate a la cocina, o hay cosas así, y yo como, ¿eh? Todavía se sigue usando esos términos, todavía no hemos aprendido a ser gamers, ¿verdad? ¿Sigue recibiendo todavía esa clase de discriminación hacia los videojuegos? A veces sí, pero ahora que igual soy youtuber, por ejemplo en Steam, después de un rato ellos se meten a mi perfil y descubren que soy youtuber, entonces quedan como, ¡Oh! ¡Es youtuber! ¡Dios mío! ¡Mira cómo juega! ¡Es real! Exactamente, o sea, ¿no se deberá más que nada a que muchas veces ustedes no toman muy en cuenta que necesitan dar un rostro, una mirada para que sepan que en realidad son mujeres? Eh, al principio, eh, me pasó mucho más con mi canal, o sea, eh, todos dudaban si yo era un niño chico o una mujer, entonces no subía videos con mi cara, tuve unos mails o algo así, pero eso fue al principio, y después como que mostré mi cara y fue, ¡Ah! O sea, llegaron más gente y cosas así, yo creo que igual, eh, es un poco racista para los hombres, porque si un hombre muestra su cara en YouTube, es casi nada, y si una mujer muestra su cara, quedan como todos, ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ok! ¡Bien! Eso, eso es entendible en todos los, este, en todos los aspectos. Para mí, eh, ahorita que has hablado de eso, este, de hecho tenía, tenía una pregunta para ti, este, se, ahorita con todo lo que me explicaste, pues bueno, se me fue un poquito la, 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 la idea, pero, eh, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Ya, ya me regreso, ¿tú qué opinas de esas, eh, o bueno, ¿qué me puedes tú decir de esas chicas que son, de alguna forma, no son buenas jugadoras, pero, o sea, no se trata de discriminar, pero, ¿cómo notas tú, mujer, tu mujer, cómo notas que esa chica que está jugando videojuegos no es una verdadera gamer? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es POSER? ¿Cómo me doy cuenta si es POSER? A ver, primero que nada, Facebook, Instagram, eh, con eso, mucho, porque si suben una, una foto así, y de, ¡Oh! Estoy jugando, mira ahí con mi control, ya, obviamente, yo nunca me saqué esas fotos, no, eh, no estoy ni ahí, y dentro de un juego podría ser que manipulen a los jugadores durante el chat de voz. Ya. Con eso puede ser porque. A ver, platicame. Pueden ser muy malas. A ver, platicame esa experiencia. Eso no lo había escuchado yo antes, eh, a ver, manipular, bueno, sí lo había escuchado, pero no en ese término. Manipulación a través del box. ¿Cómo sería? Sí. A ver, a ver, este. A ver, te doy un ejemplo. Yo, yo estoy jugando. En Garry's Mod. A ver, estoy en Garry's Mod. En Garry's Mod, en TTTT. Y yo. En TTTT. Ah, mira. Ya, y. Joshua. Y yo llego y. Hola, quisieras ayudarme a jugar, es que soy un poco nueva y quisiera aprender a jugar. Eh, 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 eh. ¿Eres chica? Sí, soy chica y soltera. Pero, ¿cómo sé que no eres un hombre? ¿Cómo sé que no eres un niño rata que me está tratando de jugar una jugarreta? Pues, te doyme Skype y te paso fotos. Y si lo hace Y si lo hace Si, 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 lo se Lo se, lo se Tengo un caso por ahí Que si efectivamente por eso no se le hizo La entrevista a la chica Precisamente por eso, efectivamente Mira, no te rías Es un caso serio Yo procuro No, no es cierto Mira, yo procuro entrevistar a chicas Que sean auténticas Pero yo no puedo entrevistar a alguien Que sé perfectamente Que utiliza Digamos sus encantos visuales Para atraer público Y sobre todo niño rata O sea, como si el simple hecho De suscribirte a tu canal Te fuera a proporcionar Ya tener una O sea, te está garantizando una relación con ella Entonces Casi, casi matrimonio Y hay cabrones que se clavan Se clavan muy fuerte Pues bueno Que bueno que nos dices de esto Este, que tienes pensado para tu canal Próximamente Bueno, estoy subiendo Juegos como el Como te había mencionado antes El Portal El Portal 1 El Portal 1 fue muy corto Y quedé con ganas de más Así que me compré el 2 Así que ahí estoy en el 2 Pero no haré spoiler Para la gente que no lo haya jugado Y no haya visto un video Así que Es que un chico Un suscriptor me regaló El Orange Box Eso que traía Harto juego Ah, ya, ya Sí, 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 sí Te lo recomiendo muchísimo Sí deberías jugarlo Tiene muy buenos Trae unos clásicos Impresionantes El Call Life Entonces Todo eso lo quise No lo quiero jugar sola Quiero jugarlo Grabando Que eso es como En compañía de mi Mi gente Mis suscriptores Claro que sí Pues bueno Ahora Espartanos Ahí la tienen a ella Su ID Está en la parte de abajo Si nos va a dejar su Skippy Nos va a dejar su canal En la parte de abajo Podrán verla Y Twitter Y Twitter Todo para que estén actualizados Con ella Y los invite a participar En los juegos que tenemos Este Estás jugando LOL Eres partícipe del juego de LOL Yo lo jugué antes que fuera popular Porque mi primo es Uno de mis primos Porque tengo varios primos Fue muy aficionado al WOW Y yo también Después Me dijo Oye Salió un nuevo juego Así Muy genial Y él No sé cómo sabe Por los gringos Qué sé yo Fue como Ah Qué es esto Lo jugué Y me piqué Porque no No entendía Y Y yo me acostumbré A un personaje Y a la semana siguiente No estaba Mi personaje Y me enojé más Y lo eliminé Correcto Y desde entonces No lo he descargado No lo has descargado Está bien Está bien Encima Está lleno de gringos Porque todavía Todavía no estaban Los servidores en español Estaban llenos de gringos Y gustiones Y yo no entendía nada Y le preguntaba a uno Y me decía English please Y yo En inglés por favor Como si todos Tuviéramos la obligación De hablar en el idioma De estos De los tarados No No tengo la menor Yo en lo personal No tengo la obligación Ni tampoco Tengo la necesidad Habrá quien Sí Sí A lo mejor Por trabajo Por estudio Por necesidad Porque les pide dinero Pero yo no tengo Esa necesidad Pues bueno Yoshi Te agradezco muchísimo Esta entrevista Verdaderamente increíble Seguir encontrando Ubicando a las auténticas Chicas gamer No esas que andan Mordiendo el control Sino que Verdaderas personas Que se dedican A ver Ni quieren No tampoco Antes de morder Ese es el celular O sea Ahora también Eres este Chica Chica Androide Ok Pues bueno Te agradezco muchísimo Todos tus datos Están en la parte de abajo Espartanos Por favor Si quieren apuntarse Para jugar con ella Pues bueno Los está esperando Porque quiere hacer Una serie Con los juegos Que ella tiene Pues estamos En nuestras redes sociales Muchísimas gracias Algo que quieras añadir En este momento Yoshi Bueno Te conocí A través de Hit Y así que Creo que me estaré Conectando En ese servidor Ese tuyo Spartan Craft Ahí estaremos Claro que sí Está creciendo Está verdaderamente Muy bueno Y realmente Estamos trayendo Como siempre Novedades En ese server Que está abierto A todos Premium Y no Premium Y realmente Es un lugar De convivencia Impresionante Y se la pasan Muy bien Todos los que son Espartanos Pues bueno Te agradezco muchísimo Mi querida Yoshi Espero que te vaya bien Y pues bueno Ahí están Espartanos Estamos en nuestras Redes sociales De Facebook Y Twitter Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Y Y Y Y Y Y